Definitivamente creo que se le debe de buscar una solución a este tema, a la persecución y al canibalismo que hay ahorita en lo interno del partido. Esto al final pues no nos genera más que división a lo interno y creo que el coordinador nacional del partido debería ya de tomar cartas en el asunto. Bueno, definitivamente y como lo hemos dicho en los distintos medios de comunicación, nosotros estamos acá por un proyecto de país. Al final interpusimos la denuncia debido a que los cambios son necesarios y creo que definitivamente estamos tan comprometidos con este proyecto que desde cualquier trinchera vamos a seguir trabajando por él. Sí estamos en contra de la persecución laboral que hay en contra de los compañeros del partido y sobre todo denunciamos eso y esperamos que verdaderamente tomemos cartas en el asunto. No podemos hablar de que el partido está debilitado porque las fuerzas políticas se mantienen vivas al interno del partido. Todos los movimientos que están formados al interno están bien organizados, están bien estructurados. Recordemos de que dentro de los partidos políticos siempre van a haber este tipo de contiendas y es parte del crecimiento que tienen los partidos y de los relevos generacionales que vienen en el futuro. Bueno, la asamblea que está siendo coordinada es por parte de la coordinación departamental del partido y por parte de la coordinación municipal a donde vamos a estar todos los militantes del partido sin distingo de movimientos. Eso significa que si el M28 quiere lanzar su candidatura y apoyar a don Roberto, pues estaría prácticamente en contra de lo que es el alineamiento del partido. Algo que creo que no le va a beneficiar al interno y que definitivamente a quien estaría beneficiando es el candidato que surja de esta asamblea. Bueno, ¿va a salir humo entonces mañana? Definitivamente, creo que es parte de lo que es los temas políticos. Esperamos que verdaderamente nos podamos poner de acuerdo y que la candidatura que surja el día de mañana, pues sea apoyada con el total respaldo de la militancia acá en Cortés.